NOVA MUSIC DIMELO SEQUI ESTOS OTRO LEVEL ESTO ES ALE CUANDO TE VIS ME COMENCÉ ENEMORAR TE PONEMOS A BELLA CADA DÍA MÁ NO SE QUE VA A PASAR UN DÍA PARA EL OTRO TODO VA A CAMBIAR BABY YO TE QUERÉ SIEMPRE TODO EL AÑO VENERO A DICEMBRE NO PASÉ PARA NI LA MUERTE TIRAMOS PECADEROS MÍRA ETERNAMENTE MÍRAME MÍRAME A LOS OJOS TÚ SABE SE ENAMORAS POCO A POCO ESTE AMOR SU AMOR VENOS LOCO PÉSALO PÉSALO TE PIDO QUERÉ SER TU NOVIO DELDE QUE TE CONOCÍ SUPE QUE ERAS especial Tú eres hermosa, me encanta tu caminar Cada día más de ti me voy a enamorar No es que sea un angelito, pero eres celestial Es una mujer como tú la que me encanta La que mi vida le hace falta Tus huesos, tus caricias Tu cuerpo y tu minifalda Baby, yo te quiero siempre Todo el año de enero a diciembre No nos va a separar ni la muerte Que el amor verdadero dure eternamente Mírame, mírame a los ojos Tú sabes, te enamoras poco a poco De ese amor, para dormirnos locos Pésalo, baby yo quiero ser tu novio Sabes que te enamoras, poco a poquito Paso a pasito, sé que te gusta mi manera de hablar Mami, no te miento, por ti yo cruzo el mar Que contigo yo quiero una historia sin final Tú eres mi nena, me corre por las penas Las ganas de besarte Las ganas de besarte Como tú ninguna, baby, tú eres arte Dime cómo amarte Dime cómo amarte Baby, love me, look at me Baby, love me, look at me Como tú ninguna, baby, tú eres arte Dime cómo amarte Dime cómo amarte Mírame, mírame a los ojos Tú sabes, te enamoras poco a poco Mírame, mírame a los ojos Tú sabes, te enamoras poco a poco Mírame, amor, para dormirnos locos Piénsalo, piénsalo Baby, yo quiero ser tu novio Noa Music Este sale Rebelio DJ Revely Set Díselo, Seji Otro level Estamos puestos pa' play La realeza Ahora tienes que contar con nosotros Tienes que contar con esta Desde enero hasta diciembre Yo De real Set Dale Baby, love me, look at me Baby, love me, look at me Como tú ninguna, baby, tú eres arte Dime cómo amarte Mírame a pensar